Compañeros de Puerto López TV Canal 3, me encuentro en estos momentos con los compañeros de Tim Chone Corre. Ellos están acá organizando un evento deportivo. Vamos a conocer más de cerca en qué consiste esta actividad, este evento. ¿Qué tal, Tony? Muchísimas gracias por la oportunidad. Bueno, nosotros somos, como lo dijiste, Tim Chone Corre, una organización que está domiciliar en Chone, justamente. ¿Y por qué escogimos Puerto López? Por todo lo que tiene a nuestro alrededor. Tiene realmente paisajes muy bonitos y lo que se va a organizar aquí es una carrera atlética, trail tipo sendero, que es sobre montaña. Para el día domingo, 23 de septiembre, a las 5 de la mañana va a ser la concentración aquí en el malecón de Puerto López, justamente aquí en el banco. Y de aquí partimos 25 y 50 kilómetros. Va a ser la concentración aquí en Puerto López. La concentración va a ser frente al banco Pichincha, ¿no? Frente al banco Pichincha. De ahí iniciamos con la ruta. Ya vamos a gozar un poquito de la ruta. En todo caso, Edwin Acosta. Hablamos con Edwin Acosta para conocer detalles. Bueno, entendemos que ya se ha conversado con las autoridades municipales para encaminar todo el procedimiento de los permisos. Sí, gracias a Dios. Bueno, y a las autoridades aquí de Puerto López nos han abierto las puertas, la gente también, empresas también, para que este evento se lleve a cabo. Hemos tenido la ayuda técnica y también la parte de gestión de todos los documentos, permisos en regla, para que este evento se dé con absoluta normalidad y así abrirle las puertas a mucha gente acá. Por parte del municipio, sus autoridades, en todo caso, se están dando las facilidades para obtener esta... Así es. El municipio es principalmente el que más nos ha ayudado aquí para sacar todos los permisos respectivos y el apoyo que tenemos por parte de él para poder realizar este evento. Ahora sí vamos a conversar del ruteo. Arrancamos de banco Pichincha. ¿Cuál es la ruta que se ha previsto por este evento? Tony, muchas gracias. Bueno, en cuanto a la ruta... Conversamos aquí con Marcos García. Exactamente. Como tú decías, salimos de aquí del malecón, frente a las instalaciones del banco Pichincha. Es un trail, sendero, entonces vamos por las comunidades de Platanales, La Gloria, San Sebastián. ¿Cómo se domina el evento, me dijo? Chivo Trail. Chivo Trail 2018. Esto para hacer remembranza también a este animalito. Exactamente, muy típico de la zona aquí, por eso mismo fue la idea. Entonces, como dijo también el compañero Ewing, son dos distancias, 25 y 50 kilómetros. Los que van a ser la distancia de 50 kilómetros llegan hasta San Sebastián, que hay 25, y al volver por la misma ruta completan los 50. Los que van a ser los 25 kilómetros giran en el kilómetro 12.5 y vuelven. Esas son las distancias, Tony. Ya, entendemos que ustedes han puesto ya la información a través de algún sitio web. Sí. No sé quién nos lo... Sí, bueno, la información de Team Chone Corre igual les hace la cordial invitación a toda la gente de cualquier parte del planeta, porque esta es una competencia internacional. Ya tenemos atletas que vienen de Estados Unidos, que vienen justamente por primera vez a visitar Ecuador y de paso a correr esta magnífica carrera. Las inscripciones ya están abiertas, pueden inscribirse vía página web www.chonecorrewebsite.com, o búsquenos en Facebook como Team Chone Corre, que ahí igualmente están todos los datos de la carrera, la información, toda la absoluta que puedan tener. Los competidores que ya han confirmado, ¿qué tienen que hacer para usted confirmarle que está inscrito? Una vez que usted esté interesado ya en inscribirse en la competencia, lo que tiene que hacer es contactarse con nosotros mediante las redes sociales o página web. Después de eso ya se preinscribe, luego hace ya su respectivo pago de la inscripción y automáticamente ya queda registrado para la competencia y la distancia que desea correr el competidor. ¿Cuánto es el valor de la inscripción? 25 kilómetros está en 25 dólares y la de 50 kilómetros está en 45 dólares. Igualmente esta carrera va a haber premios económicos para los ganadores de ambas distancias. Marco, hágale, reitere la invitación en todo caso a los competidores, a la gente de Puerto López, estar pendiente, atento a este evento que va a ser el 23 de septiembre. Bueno, obviamente una cordial invitación a toda la población de Puerto López, un hermoso cantón, por eso mismo siendo de Chone hemos escogido esta tierra y qué mejor que también participen sus habitantes de una u otra forma. Sabemos que aquí se hace mucho deporte, tenemos conocimiento de eso, ese fue otro punto a favor de traer acá. Entonces la cordial invitación para que nos acompañen, se suman y esto a la vez va para bien de toda la comunidad. Muchas gracias. Don Víctor, si usted me ayuda, tenemos una playa interesante acá en Puerto López, una playa interesante para comenzar a entrenar a los chicos de acá en Puerto López. Sabemos que acá hay mucha gente que aprovecha la playa para practicar. En todo caso, Edwin, ¿qué nos dice usted si vamos a hacer esta competición? Vamos a hacerla en la montaña. ¿Cuántas vueltas podríamos dar aquí como los competidores aficionados para poder estar preparados para esta competición? Bueno, si usted nunca ha hecho trail, lo más importante en esto es el entrenamiento, alimentación y el descanso, cosas fundamentales para un deportista de cualquier tipo que vaya a hacer. Lo ideal es que vaya subiendo gradualmente, puede correr 5, 10 kilómetros diarios y con eso usted ya obviamente ya coge la base, la parte física para que pueda hacer lo que es la parte de sendero. ¿Y cuánto le da de la competición? ¿Cuántos pueden participar? Es edad abierta, pero por lo general vemos en este tipo de eventos que se llega a veces hasta los 70 años que hay participantes, pero es abierto. Y de jóvenes de 18, tú ves un participante de 65, 69, 70 años. Entonces, personalmente tengo 55 y entonces más o menos ese es el grueso de la población. En todo caso no hay límites, hay mucha juventud hay acá, hombres y mujeres, ¿no? Hombres y mujeres, sí. Compañeros, desde acá el malecón de Puerto López, con la gente de Trinchone, Corre, responsables de este evento que va a ser acá en Puerto López, Chivo Trade, preparados para este 23 de septiembre. Sigan ustedes compañeros, desde acá el malecón les informó Tony Quijije. Gracias por ver el video.